Señor Presidente, yo quiero referirme al tema en discusión sobre los buques. Compañeros, este país día con día nos damos cuenta que se nos está perdiendo. Y día con día vemos cómo las autoridades decomienzan gran cantidad de cocaínas y otras drogas en este país. Hemos visto cómo el Ministerio de Seguridad Pública ha trabajado en este tema y el ministro ha hecho un buen trabajo con todos sus subalternos. Nosotros tuvimos la mal noticia de la muerte de un oficial de la Fuerza Pública en manos de un narcotraficante. Esto conmueve al país, conmueve la seguridad. Nos damos cuenta que los esfuerzos que hace Seguridad Pública son muy fuertes, pero sin embargo estos delincuentes se están apropiando de muchas cosas que teníamos antes que hoy las hemos perdido. La intranquilidad de la gente, la paz de la gente. Esto que sucedió ahora, que el compañero Avelino pidió un minuto de silencio por la muerte de este hombre que trabajó en seguridad y que fue abatido a balazos, nos deja una gran lección. Y hoy, más que nunca, es cuando debemos de pensar en que todos tenemos que estar unidos luchando contra la narcodelincuencia. Esto se está concomiendo al país y por ende afectando a toda la ciudadanía. También aprovecho la oportunidad.